¡Suscríbete! Luché siempre por ti, eso bien lo sabe Dios No supe rectificar, me perdían los nervios Al final solo lancé puñales al pecho ¿Y qué pasó con esos besos? Otro se hizo tierno Ya no estás al lado pero siempre estás dentro La mujer de mi vida pa'l resto de los tiempos Yo nunca perdí el tiempo, me acuerdo de lo bueno Y con nostalgia recuerdo tu perfume, tu aliento Estas palabras sí que ya no las llevo al viento El último abrazo que te di por cierto Fue cien por cien sincero pa'l resto de los tiempos Que dan aquellos sueños Yo contigo del mundo quise ser dueño Fue bonito mientras duro, claro Estábamos unidos, sí Ahora ando salvaje sin montura por la street Mi hierba se escapó, se marchó lejos de aquí Yo siempre pensando por la puta calle en sí La niña que camelo que yo quiero pa' mí Y si hace falta morir o matar van a sufrir Nunca escribí algo tan sincero Lo juro es así Me dicen Sergio venga tira para el anteprim Por la mamá pa' mí Que tú siempre has sido chico ya tú sabes el king Veinticinco putos años llevo luchando en el ring Y ella fue la victoria más grande que conseguí Me he criado aquí Educación, respeto, valores que infundí La vie puta perra si es la vi, se la vi Que no quiero a nadie, nadie, nadie más que a ti Nadie como tú Noches de rumbita contigo a Chilipú Lo que pasa es que a mi vera no estás tú Y penita pena la que tengo yo ¿Y qué haces tú? Pues pasar de todo Y qué bonito, ya no es tan bonito Me dice Sergio Cari que no te necesito Pero nunca salió eso de tus labios Así que quieres que piense pues que esto es un malfario Un náufrago sin palo Como me enerven mucho a todas sus mierdas Mato a palos De muchos líos me he librado por los pelos Niña cretelo, tú pa' mí mi caramelo La manta que me tapaba en las noches guías de invierno Otro calaña ahora cabalga en el invierno En el infierno Con Pedro Botero y los monstruos de la perno Estoy pasando solo otro maldito invierno Pero estoy contento Tengo al caracha produciendo Los temas que me sacan de este descontento ¿Cuántas veces te dije lo siento? ¿Cuántas veces te dije te quiero? Otro que engaña ya casi nunca miento Mi hermano Caikepán produce el movimiento Ya tú sabes siempre seguiremos creciendo Cada día más serio Con poquitos más medio Rapeando y chichigo sin pillar yo medio Ponte a rapear serio Les mato como en Siria O les mando pasoria A que sientan el frío Competir con los míos Ni de broma su primo Eso es otra puta historia No creas que es parodial Has vuelto con histeria Nunca he sido pobre pero pasé mil miserias Aún así tengo al laito a mi familia Seguimos fuertes en el barrio cual toro de Lidia A muchos les sigue matando la envidia Yo solo tengo envidia de que alguien no cuide de ella Que si le casco saltan rayos y centellas Saben que conmigo van a librar batalla Ya no les pongo rayas A esos culas pongo a raya Otro calaña nunca va a tirar toalla Saben por mis muertos voy a luchar por ella Voy a luchar por ella Por ella La nacionalidad No es así importante Crono solamente Si es un boom D'amante